Y 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 Va Y Y Y Y aquí están los alambres Este es el negativo Este es el positivo De los que vienen de arriba Para conectarse A los cables Para pasar corriente Bueno Ahora vamos a hablar de la pila Como dice el dicho Ya no se perdió Se prende Bueno No estoy tan al hecho Pero es lo bueno Pero Me costó muy cara Y está bien pesadota Es una batería De 100 100 amperes Pero es como le digo En todas las En todas estas baterías No las puedes descargar Más de 50% Porque Si las descargas Más de 50% Se echan a perder Y ya pues Cada vez que las cargas Se va agarrando Menos carga Y menos carga Pero tenés que tener Mucho cuidado No descargarla Me costó 275 dólares Y la compré ahí en Battery Plus Esos vatos Son muy especiales Una es porque la batería No se que le hicieron Porque la batería Como que no estaba Agarrando bien Carga Y la lleve Para que me dieran otra Y no No me quisieron dar otra Esa misma Quien se que le hicieron Ahí hubieron con ella Como una semana En la semana Me la devolvieron Y ya estaba Trabajando otra vez bien No se que le hicieron Pero No trabajó bien Así Este es el sistema solar No, no Este no es sistema solar Este es el pack up Es este Bueno Ahora vamos a enseñarles Vamos a cerrarle aquí Vamos a prender este Ahí les voy a enseñar Espera un momentito Bueno Ya lo hice Y ahí Traje El foco Un foco Un calentón Chiquito Eléctrico Vamos a Vamos a prender este Pero prender Prende Prende el foco Y prende el El calentón Para que lo puedan oír Claro Está chiquito Este calentón Y así En caso de una emergencia Pues Se pueden alucinar Pueden conectar Cualquier cosa Para que lo puedan oír Para que lo puedan oír Así es Así es Ahora Como ahí está La pila Mandando corriente Entonces El indicador Que está acá abajo Ahora marca Ahora marca Ahora marca Setenta por ciento Que boca Porque ya está Bajo Load Como se dice Ya tiene Ya tiene Load O sea Como se dice Estoy bien Ahora Estoy como La India de María O sea Ya tiene Carga O sea Ya tiene O sea Ya está Sacando La La energía Pero Este Ya cuando llega Al 50% Estarían Mejores Pero ahí va a durar Un rato Ahí Está calentoncito Estarían Trabajando Ahí Ahora Espérame Tantito Ok Ahora Si hoy En el Inversor Está Trabajando Y Tiene Automáticamente Tiene Un abaniquito Para Para Que No Se Caliente Aunque No Tenga Nada Enchufado Vamos Trender La Abaniquito Pues Ese Es Mi Sistema De Backup Lo Lo Había Hecho Para Pues Para Venderlo Pero No Quiso Comprarlo Jajajaja Se Les Hacía Muy Caro Casi Invertido Bueno Con La Pila Y Todo Lo Ademas Casi Son 500 Dólares Tengo Invertido Ahí Pero Ya Todo Está Está Hablando Con Mi Sobrino Espera Tampito Está Hablando Con Mi Sobrino Porque Vamos A Hacer Un Proyecto El Sistema Grande Solar Que Tenia Yo Ese Se Lo De A El Entonces Va Va Estar Comprando Más Paneles Y Más Baterías El Sistema Lo Vamos A Instalar Aquí En La Casa Pero Vamos A correr Una Línea De Electricidad Hasta Hasta La Casa De Mi Hermana Que Quis A Pensar A Mi Así En Caso De Emergencia Que Ya Necesite Electricidad Pues Ya No Más Enchufa De De Esa Línea Si Youtubers Y Af Gritters Entonces Ya Para La Otra Por Por De Dios No Esta De Salud Para Mi Quiero Así Ya No Vuelvo A Comprar De De Esas Baterías Ya Están Saliendo Unas Nuevas Son Muy Caras Pero Están Mejores Son De Lithium Ion De 100 Amperes Así De Como Esa Vale 800 Dolares Y La Ventaja De Es Es Que Es Más Liviana Y Tiene Hasta De 3000 A 5000 Ciclos Y Esa La Puedes Descargar Esa Si La Puedes Descargar Hasta Hasta 10% O Sea De De 100 Hasta Abajo Hasta 10% La Puedes Descargar Esas Y Tienen Más Ciclos Por Ejemplo Esta Esta Bateria No Más Tiene 380 Cyclos Entonces Cuando Dicen Cyclos Yo Pensé Que Una Descargada Y Cargada Pero Es Por Ejemplo Si Un Día La Descargas 10% No Más Y Otro Día Otros 10% Y 10 Días 10% Cada Día Entonces Ahí Ya Completaste Un Ciclo Del Cyclo De La Bateria Y Ahí Va Reduciendo Y Va Reduciendo Y Va Reduciendo Yep De 25 Watts 25 20 Watts Pero Si Me Acabas Una Emergencia Está Bien Ya Si Se Empieza A Bajar Mucho Ya Tien La Opción De Cargar En Tu Carro Con Tu Carro O Si Vuelve Ya La Luz Ya Lo Conectas Con Ese Así Es Bueno Esto Yo Vieres Este 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 Es El Backup System Que Dice Yo Esto Todo Sobre Si Como Por Ese Alguien Que Que Tienen Algún Sistema No Sistema Digo Algún Equipo Médico Como CPAP Machine La Máquina De Oxígeno O Cualquier Cosa Médica Algo Así Todavía Suave Y Así No Quieren Poner Paneles Solares Y Cargador Y Todo Eso Entonces Algo Así Como Esto Les Conviene Así Ya Cuando Vuelva La Luz Ya Se Vuelven A Conectar Se Vuelve A Empieza A Cargarse Otra Sola Bueno Youtubers Y Off Que Todos Me Los Bendiga Y Guarda Y Acuérdense Dene Dedito Para Arriba Aquí Usted De Ote Y Suscribanse A Mi Canal Y Compartan Compartan Los Videos Con Sus Amigos Familiares En Sus Redes Sociales Para Que Mi Canal Pueda Crecer Y Suscribanse Y A Si Puedo Incluir Aquí Unas Fotos De Del Sistema Grande Bueno Eso Hace Un Proyecto Y Eso Lo Quiero Grabar Todo Cuando Lo Estemos Poniendo Bueno Dios Me Los Bendiga Muchas Gracias Bye Pues Nos E C Poe Poe công